¡Vamos! ¿El largo? El medio. ¿Y el G, no? El K, creo que es. No, el K es el que tiene el poder o el que es el largo. No, pues es el K solo, sin la C. Ah, vale, vale. ¡Cobertura rápida, señores! Vale. Cuidado, Kilian. Casi te fundo. Dime, Javi, repite. Repite, que no te oí. ¿Qué dijiste? ¡Avanzo! ¡Avanzo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te quite. Si quieres pero no te pegue. 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 No te pegue.